La realidad para tener garantía es comprarlo en la óptica, no hay otra. ¿Pero no hay ópticas que te pueden vender cosas ruchas? En general, sí, hay de todo, pero en general uno tiene que confiar en una óptica. Sí, en una óptica donde uno va a hacerse un anteojo recetado, también tiene que confiar exacto. En la calle, no. Pero para el que ve medio chicato, por ejemplo, para el que ve medio, que más o menos, que también quiere usar una gafa de estas así, ¿cómo hace? Bueno, en las ópticas también le pueden hacer un anteojo con el filtro B, en el marco que uno tenga, por ejemplo en este, si yo tuviera miopía, lo hacen con la graduación que uno necesita.